Para que tengan una idea de cómo se va a escuchar la canción completa desde el compás 25 hasta el final Si ya practicaste con tu voz, pues ahora puedes escuchar esta grabación y tratar de encontrar la tuya entre estas Teo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2